En el Teatro Mercedes Sosa asumieron sus cargos los secretarios que encabezaran las áreas dependientes de los ministerios provinciales. Para darle una rapidez a lo que significa la constitución de este gran equipo de trabajo, para terminar de armar nuestro gabinete, hoy pusimos en función a los diferentes secretarios de Estado, como así también a quienes representan a los organismos descentralizados y autárquicos de la provincia de Tucumán. Para que lo antes posible ya podamos estar en el territorio, cada uno haciéndose cargo y responsabilizándose la tarea que se le ha encomendado y que ellos se han comprometido a hacerla. Este es un gabinete abierto, es un gabinete plural, es un gabinete donde le dimos participaciones a los profesionales, le dimos participaciones a personas tucumanos y tucumanas de diferentes espacios políticos. Yo dije el primer día cuando hemos ganado las elecciones que vamos a abrir las puertas de este gobierno para todos aquellos tucumanos y tucumanas que nos quieran acompañar, pero fundamentalmente que quieran que trabajen y que busquen mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Hemos eliminado promedio en el organigrama alrededor de un 25-30% el organigrama del poder ejecutivo de la provincia de Tucumán.